Mi nombre es Luis Blanco Alberto, soy quien represento la finca Cubanacán, perteneciente al productor ERIEC Infante Ortiz, la cual pertenece a la CCS Ramón Pando Ferrer de Santa Clara. Somos atendidos por la empresa agropecuaria Valle del Yagú y en la misma contamos con 99 hectáreas de tierra de las cuales los cultivos fundamentales los dedicamos a la siembra de frutales con vista a poder abastecer las demandas y necesidades de nuestra industria. El propietario además tiene una mini industria a la cual abastecemos desde nuestra finca. Decirles que los cultivos fundamentales que tenemos, tenemos mango, tenemos guayaba, sembramos frutabomba, tenemos limón, naranja y aguacate. Y tenemos coco que lo sembramos en toda la periferia de la finca que además de darnos una vista que pudiésemos decir, lo sembramos como para un impacto de vista bonito, nos da producción para hacer las cocadas que también hacemos en la mini industria. Pero dentro de los frutales intercalamos con cultivos de ciclo corto. Hoy el caso más evidencial que tenemos es algo que se siembra poco en la provincia, no es que no se siembre, se siembra, pero se siembra muy poco. Tenemos garbanzos y tenemos chícharos y estamos sembrando soya. Decirles que no es solo la producción es contra la mini industria, pues también tenemos puntos de venta que pertenecen al mismo propietario y a la CCS Ramón Pando Ferrer, los cuales abastecemos desde aquí, con parte de las producciones que hoy tenemos. Siempre hemos sido defensores de un concepto, el cual es que no se da lo que no se siembra. O sea que está más que experimentado que en nuestra agricultura cubana, podemos obtener todo lo que nos propongamos y todo lo que deseamos tener. Súmate a nuestro canal en YouTube y si te gustan nuestros contenidos, da like, coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos. Ah, y no olvides darle a la campanita, así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material. CMH WM, ahora en YouTube.